El fallecido hace un año y medio a raíz de un fatal accidente de tránsito sigue esperando justicia, conversó con ITV. Con éxito se realizó en Puerto Natales la 31ª versión de la muestra costumbista Chilota. Esta tarde un incendio afectó una casa en la población Bulnes, sector sur de la ciudad. Con buen número de pilotos se corrió la cuarta fecha del Campeonato de Automovilismo Deportivo en Cabo Negro. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Junto vamos a revisar las principales informaciones de este domingo. Vamos al detalle de inmediato. Se lo adelantamos recién los titulares. Milton Pérez, en definitiva, fue anulado el juicio oral contra Leandro Ojeda Cereceda, un conductor que protagonizó hace un año y medio un fatal accidente que costó la vida a Milton Pérez Villarruel. Y TV Noticias conversó con el padre de la víctima. Sigue esperando justicia. Milton Pérez iba vestido con ropa deportiva. Acababa de jugar paddle y estaba de regreso a su hogar cuando Leandro Ojeda, de 24 años en ese entonces, en exceso de velocidad, en estado de ebriedad, y enviando un mensaje, estrelló su auto contra el de Milton, quitándole de inmediato la vida. El hecho, ocurrido el 23 de agosto de 2021, terminó con una resolución indignante para la familia de la víctima y para quienes seguían el caso. Pena en libertad para el autor del accidente. Por lo mismo, cuando se conoció el fallo, la querellante Natacha Yarsun, en conjunto con el fiscal Fernando Dobson, anunciaron que recurrirían a la anulidad al máximo tribunal de justicia de Punta Arenas. Y ayer, el fallo anuló el juicio que daba libertad al conductor que acabó con la vida de Milton Pérez. Estoy con sentimiento encontrado sobre la anulación del juicio, que estamos ansiosos de esperar esta noticia sobre este tema para que se haga realmente justicia sobre el hecho que sucedió y que este niño sea castigado por estado de ebriedad con causa de muerte. Y hablo como papá, como familia, como madre, y todo el daño que nos ha hecho este niño, que lo castiguen rigurosamente, sin beneficios y que sea la pena en cárcel. Es que la anulidad del juicio representa muchas cosas para el caso. La más importante es que se reconoce un manejo en estado de ebriedad con pristina claridad. Hablé con el fiscal, me dio esta noticia ayer, y bueno, vamos por esta instancia que es el nuevo juicio, donde parte de cero con estado de ebriedad, como empezó, y argumentar la alcoholemia y los peritajes que dan para que se castigue, ¿no? Así busco eso, y bueno, y ahí veremos con la Natacha, que es la abogada quereñante, y la fiscalía qué paso a seguir más adelante. Los familiares de Milton seguirán luchando por el caso, primeramente con este juicio, y abren como una posibilidad hacer otra querella futuro para poder conseguir la justicia que tanto merecen por la muerte de Milton. Bien, el sábado y domingo se realizó la muestra costumbrista a Chilota en Punta Arenas, pero en paralelo también tuvieron su muestra costumbrista en la ciudad de Puerto Natales. Se disfrutó de música, de color y de gastronomía a Chilota. Gastronomía y que también van a poder disfrutar de un espectáculo cultural que tiene música ranchera, música folclórica, por lo tanto esta es una invitación muy atractiva para que ustedes puedan venir a divertirse, participar en familia y poder también compartir un rico producto como un milcao, chuchoca y todo lo que está preparado. La ocasión para compartir en familia fue muy bienvenida por la comunidad, que disfrutó de deliciosas comidas típicas, bailó al ritmo de la música ranchera y folclórica y pudo comprar productos artesanales en los distintos stands que se encontraban en el lugar. Tal fue el encanto de los vecinos que los mismos aprovecharon de vivir una tarde divertida con los organizadores del evento, la comunidad Jesús Nazareno de Puerto Natales. Me parece muy bien, ya igual es motivo para salir a disfrutar en familia y con el día precioso que nos tocó también. Bastante bueno porque es bueno respetar las tradiciones de nuestro antepasado porque yo también provengo de mis padres, mis abuelos fueron de Chilobés, vinieron ellos de jovencitos y quedaron acá, acá formamos la familia, aquí crecimos nosotros, yo soy un nativo de acá, pero siempre cuando hay estos eventos así, vengo con la presencia, a cooperar. Está muy bueno que hagan estos eventos porque igual se hacen tantas cosas acá, pero está súper bueno. Quienes también se sumaron a la instancia fueron las autoridades locales que invitaron al público a unirse a la celebración. En primer lugar, felicitar a la organización del evento, personalmente tengo raíces chilotas ahí muy intrínsecas con mi viejo abuelo Juan Bautista Díaz Lobo, el farolero, y creo que es muy importante rescatar estas costumbres para que las nuevas generaciones no las pierdan. Por eso como gobierno regional estamos felices de financiar este tipo de actividades culturales y sobre todo si son de la cultura chilota. Esta fiesta que reúne y trae al recuerdo nuestra historia, nuestras tradiciones, la gastronomía, el folclor, así que nada más que hacer la invitación a quienes nos están viendo, a que se acerquen aquí al recinto de la comunidad Jesús de Nazareno, que puedan degustar, ya digo, los platos típicos que se están preparando, disfrutar del folclor, de la música, así que todos y todos cordialmente invitados. Un balance positivo dejó el Festival Costumbrista de Puerto Natales, que celebró las raíces y costumbres chilotas, que se viven a diario en esta zona, la más austral del mundo. Voluntarios de tres compañeros del Corpo de Bomberos esta tarde debieron ocurrir a una emergencia, un incendio que afectó una casa en la población Manuel Bulnes, sector sur de Punta Arenas. En la tarde de hoy, pasadas las 17 horas, tres compañeros de bomberos tuvieron que acudir a un incendio en una casa interior, en el pasaje Cacique Crimm 3497, en la población Manuel Bulnes. Afortunadamente, no hubo lesionados, y bomberos logró controlar el incendio rápidamente, evitando su propagación a las casas aledañas. Se afectó a cuatro piezas en la parte posterior de la vivienda principal, donde se vio afectado con daños de consideración en un 100%, pero no así la casa principal, en la cual el bombero rápidamente pudo controlar la situación para que no chaspase el fuego a la casa principal. Por lo tanto, en ese sentido, obviamente que el bombero hizo su labor para que no se hubiera afectado a la casa principal. ¿Esta era una casa interior? Sí, era una casa interior de cuatro o cinco piezas. También se hizo presente en el lugar la Bocar de Carabineros. Se investigan las causas del incendio. Y Carabineros hizo un balance de la semana que se fue. Sacaron de circulación 18 vehículos por diferentes razones. Incautaron un arma de aire comprimido. Y además, tal como informábamos oportunamente anoche, un vehículo de la institución se fue involucrado en una colección en la avenida Allende con calle Prat. Lo están desahogando, ya dijeron. El movimiento nunca para en Carabineros. Y durante esta temporada de verano, los servicios extraordinarios han ido en aumento. Lo que ha dejado esta semana a 18 vehículos fuera de circulación. Principalmente por ir sin licencia de conducir o sin los documentos al día. También, estos días se realizó la detención de un sujeto que poseía un arma de aire comprimido. Bueno, el día de ayer también tuvimos un procedimiento, ¿cierto?, en el sector de la toma Lautaro, en donde Carabineros logró la incautación de un arma de aire comprimido con seis municiones, la cual no habían sido utilizadas. Así que, bueno, estaba un ciudadano colombiano, fue detenido por parte de Carabineros. También se encontraba conduciendo bajo los estados, bajo el efecto del alcohol. Así que, manteniendo los patrullajes preventivos, estamos muy satisfechos de los resultados que hemos obtenido. El teniente también se refirió al choque entre una patrulla de Carabineros y un automóvil particular en Prat con Salvador Allende. Bueno, sí, efectivamente, tuvimos un pequeño mercancel el día de ayer. Durante la mañana, a las seis de la mañana, el vehículo del reteneo de gas fresca sufrió una colisión acá en el sector de Independencia con Arturo Prat. Así que, bueno, se van a hacer los trámites a militares pertinentes. De igual forma, no se van a despotenciar los servicios de la población, se van a mantener. Tenemos otros vehículos para sacar a la población, así que no hay problema en eso. Por el momento, el vehículo de Carabineros chocado se encuentra en reparaciones y se espera que prontamente esté disponible para poder volver a patrullar por la ciudad. Es momento oportuno para hacer la primera pausa comercial de esta noche cuando regresemos, como siempre, el día domingo, el resumen deportivo. Ahí está, por ejemplo, el automovilismo deportivo porque se disputó y con éxito, con muy buena asistencia, como es habitual por lo demás, la cuarta fecha de esta actividad en Autódromo de Cabo Negro. También tendremos fútbol, futsal y cross country. Esta vuelta a clases, todo lo que necesitas, lo encuentras en Sánchez y Sánchez punto CL. Cuadernos, lápices, pegamentos y toda la lista de escolares está en tu tienda favorita, Sánchez y Sánchez. No lo pienses más. Que la vuelta a clases sea entretenida con los productos que tenemos preparados para tus hijos en www.sanchezysanchez.cl ¡Somos magallánicos! Servicios Funerarios Proteger. Somos una atención inmediata y personalizada las 24 horas del día, capaces de resolver todos los detalles. Somos un especializado equipo técnico y mano a su servicio para una completa solución funeraria. Somos su apoyo para el más lindo homenaje y la mejor despedida. Anticipe con nosotros decisiones importantes. Solo contáctenos. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Esta Vuelta a Clases, todo lo que necesitas, lo encuentras en sánchezysanchez.cl Cuadernos, lápices, pegamentos y toda la lista de escolares está en tu tienda favorita, Sánchez y Sánchez. No lo pienses más. Que la Vuelta a Clases sea entretenida con los productos que tenemos preparados para tus hijos en www.sanchezysanchez.cl Somos magallánicos Servicios funerarios proteger Somos una atención inmediata y personalizada las 24 horas del día capaces de resolver todos los detalles Somos un especializado equipo técnico y mano a su servicio para una completa solución funeraria Somos su apoyo para el más lindo homenaje y la mejor despedida Anticipe con nosotros decisiones importantes Solo contáctenos Bueno, ustedes bien lo están revisando ahí por parte de Luis Alberto Zúñiga algunos resultados del fin de semana Vamos a tener automovilismo Cross Country Fútbol Fubsal Luis Alberto Zúñiga Qué gusto saludarte Hombre, cómo estás? Buenas noches Un agrado Patricio Antonio Gusto saludarlo también Amigos telespectadores Siempre gratificante Por supuesto estar cada domingo difundiendo la actividad deportiva preferencialmente de la región de Magallanes y en lo particular aquí en la comuna de Punta Arenas Y nos vamos a ir inmediatamente ¿verdad? Hasta el Autódromo de Cabo Negro donde durante esta jornada se vivió la cuarta fecha de la competencia que organiza APIMAC la Asociación de Pilotos de Magallanes y le vamos a comentar que en la categoría 1600 centímetros cúbicos el primer lugar fue para Lucas Vláinich Máquina 25 quien promedió una velocidad de 132,71 kilómetros a la hora La segunda ubicación fue para Iván Mancilla y tercero remató Patricio Ojeda en la categoría Corsa primer lugar para Carlos Toro a una velocidad promedio de 130,03 kilómetros a la hora El segundo puesto fue para Branco Puratich El tercer lugar para Fernando Cárcamo en Lada Samara primera ubicación para Juan Vázquez a 116,21 kilómetros a la hora Segunda ubicación para Peña Los Jorges Jorge Díaz piloteó el papá está de vacaciones quien habitualmente lo acompaña La tercera ubicación para Peña Ancaro También comentar que en la categoría Monomarca Chebet el primer puesto fue para Cristian Vera a una velocidad promedio de 120,58 kilómetros kilómetros a la hora Segunda ubicación para Daniel Orellana y el tercer puesto fue para Felipe Muñoz en la 1500 centímetros cúbicos el primer lugar para el joven Nicolás Ollarsun nieto de Pacín González a 138,51 kilómetros a la hora la segunda posición para el experimentado Alexis Ravena y el tercer lugar fue para Sergio Birisich en la categoría 2000 centímetros cúbicos el primer puesto para Rodrigo Andrade a una velocidad promedio de 152,34 kilómetros a la hora la segunda ubicación fue para Peña Texo Motosport y el tercer lugar fue para Erwin Mancilla y en la Hyundai el primer puesto fue para Rodolfo Coca-Cola Ojeda a una velocidad promedio de 129,0 kilómetros a la hora esta fue la cuarta fecha la quinta fecha se va a disputar entre el 11 y 12 de marzo no es cierto allí en el siempre ha faltado autódromo de Cabo Negro al término de esta jornada conversamos con Branko Puratich segundo lugar en la categoría Monomarca Corsa y también con Sergio Birisich tercer puesto en la categoría Honda 1500 centímetros cúbicos ahí vamos dándole conociendo más la máquina girando un poquito más el autódromo así que no, súper contento súper feliz con el resultado que se dio hoy día dándole a poquito atrás y nada conociendo más lo que es el autobolismo bueno en la temporada anterior no les fue tan bien porque hubo bastantes problemas me parece en el auto sí veníamos conociendo el auto era un auto que era de Peter Morrison donde tuvimos que adaptarlos a nuestro manejo yo debuté el año pasado la temporada 2021-2022 y nada conociendo un poquito lo que es el tema de la pista y sacando los detallitos del auto que sin duda piden y piden la apuesta para esta temporada terminó una temporada completita con un auto ya más competitivo más estable ya sintiendo un poquito lo que es si dobla no dobla frena no frena y nada espero que sea lo mejor y que sea una temporada más de experiencia bien la verdad que el autito es contundente no se gasta mucho por lo que se ve en los tiempos no es cierto en los vueltas a vueltas de las fechas pasadas y en esta el auto ha andado impecable solamente unas cuantas fallas del chofer pero bueno ya por lo menos terminamos la carrera bien sin ningún toque sin nada grave así que feliz vamos a ver que dice el sistema pero seguramente lo más probable es que hayamos terminado tercero hoy día así que bien parejita y entre tres auto la segunda manga si la verdad que bueno el nico se lampandó la primera manga es bravísimo así que hay que seguirle el ritmo también y bueno y de a poquito tratar de ir avanzando y llegar al ritmo de los chicos muy bien y ya estamos con imágenes de la segunda jornada del cross country de verano allí en el interior del parque María Betty vamos a comentar algunos resultados en velocitas damas en la primera ubicación fue para María Rodríguez del Lea con tres minutos veintinueve segundos la segunda ubicación para Caira Álvarez de Maurek con tres cincuenta y uno en varones ganó el histórico Javier Vivar del Lea con dos cincuenta y nueve la segunda ubicación para John Cáceres del Magallanes Trait Runners con tres minutos en senior C damas el primer lugar fue para Ana María Luisa Aguilar con treinta y uno cuarenta y nueve Ana Luisa Aguilar con treinta y uno cuarenta y nueve en senior varones B ganó Luis Pérez con diecinueve cuarenta y seis el segundo lugar fue para Guillermo Olivos con veinte minutos doce segundos otro resultado por ejemplo en senior B damas la primera ubicación para José Falobos del Magallanes Trait Runners con veinticinco diecinueve segundo puesto para Eric Soto que corrió como libre con treinta y un minutos cincuenta y seis segundos y finalmente en promoción damas primera ubicación para Marina Millán de extremo austral y el segundo puesto fue para Amanda Stey eso algunos resultados que arrojó son tres fechas las que se van a disputar en este campeonato de cross country de verano esos son algunos resultados de esta segunda jornada al término justamente estuvimos conversando con Javier Vivar quien ocupó la primera ubicación en la categoría velocistas Bueno Javier ¿cómo estuvo la carrera? Linda volví a reencontrarse con el cross recordando un poco el tiempo donde está más competitivo bien bien buenas sensaciones harta gente que se agradece la motivación de los deportistas de los teams de running de trail running chicos que entrenan en atletismo a nivel escolar todo eso se conjuga y tenemos este evento tan lindo que tradicionalmente se ha hecho desde hace un montón de años acá en el parque María Vete así que contento contento ¿la pista qué tal? bien como siempre en realidad es irregular pero uno entrenando acá ya se acostumbra como correr como buscarle la vuelta muy bien ya estamos en el gimnasio fiscal de Punta Arenas torneo Patagonia o Patagónico no es cierto Copa Magallanes que tuvo un desarrollo vamos a comentarle que en la final que estamos apreciando allí se enfrentaron el equipo de Branca con el cuadro de la 12 hubo triunfo finalmente del equipo de Branca sobre el cuadro de la 12 pero antes le cuento cómo llegaron a esta sentencia porque en semifinales el equipo de Branca y Tiki Tiki habían igualado 2 a 2 en el marcador y en lanzamientos penales ganó el equipo de Branca el organizador de esta competencia por 3 goles contra 2 y la 12 superaba al cuadro de Atlas por 4 tantos contra 3 y en la final por ende Branca con la 12 ganando el equipo de Branca por 5 goles a 3 Enzo Coliboro Nicolás Enríquez Carlos Uribe Piero Guerrero y Jaime Vidal marcano para el cuadro vencedor mientras que Jorge Garcés Christopher Barrientos e Iván Maldonado marcaron para el cuadro de la 12 también participaron aparte del equipo ya citado Victoria de Río Grande Opción Joven de Río Gallegos Elbories de Puerto Natales e Independiente de Porvenir eso acontecía allí en el gimnasio fiscal de nuestra ciudad de Punta Arenas y nos vamos a ir finalmente hasta el estadio Ramón Cañas Montalva cuarta fecha segunda rueda del torneo oficial de la asociación de fútbol Punta Arenas donde le comento que el equipo dirigido técnicamente por Mario Álvarez sigue ganando fíjese hoy día derrotó al cuadro de a ver derrotó al cuadro de Cosal por la cuenta de tres tantos contra dos Ángel Andrade Matías Flores y Eduardo Mancilla marcaron para el cuadro ibérico mientras que Eduardo Maragaño y Jair Díaz lo hicieron para el equipo de Cosal y en el partido que estamos observando el cuadro de Sokol va pulido al Scouts por seis goles contra cero dos de Tiersilva dos de Leonardo Ampuero un tanto de Jeremis Varga y otro de Benjamín Cáceres Scoutsero dije verdad en el partido posterior a eso el cuadro de victoria derrotó tres a uno a el Prat Brian Álvarez el colombiano no falla y dos de Sergio Rogel el joven Rogel para el conjunto ganador mientras que Juan Pacheco mediante lanzamiento penal había marcado la cifra del cuadro de Prat español jugó ayer frente al cuadro de Cosal donde ganó tres goles contra dos dirigido técnicamente por Mario Álvarez quien por razones profesionales mañana muy tempranito está viajando para erradicarse en Santiago capital de la república de nuestro país primer lugar para el Chile con 28 puntos la segunda ubicación está Socor con 27 tercero está Prat con 24 la cuarta ubicación es para Victoria 23 Magallanes tiene 19 presentó su dimisión Jorge Cortés el técnico del cuadro albiceleste y español está con 16 pero como entra receso el cuadro de progreso se asigna esos tres puntos llega a 19 por lo tanto el cuadro del español voy a aprovechar esas imágenes para comentarles que se eligió el día viernes elección de directorio de la asociación de fútbol de porvenir que queda como presidente Freddy Pessoa secretaria Karen Obando Pessoa de la Tierra del Fuego el presidente Karen Obando secretaria del Magallanes y el tesorero Marcelo Mancilla del 18 de septiembre en esta elección de directorio estuvo como ministra de fe la señorita Javiera Torres de la ilustre municipalidad de porvenir justamente en los próximos 15 o 20 días la municipalidad va a ratificar seguramente este directorio de la asociación de fútbol porvenir y comentarles también que hace algún rato en la ciudad de Molina la séptima región del Maule el equipo de América de Timuco venció 1 a 0 a Cardenal Caro de la región metropolitana para consagrarse como monarca del torneo nacional super senior donde desafortunadamente la selección 18 de septiembre que nos representó en esa justa deportiva se quedó en el camino en la primera etapa de la competencia y también lo comento que muy pronto durante este mes vamos a tener boxeo y aparentemente boxeo del bueno y la presencia de Daniela la Leona Senjo la campeona mundial porque habrá actividad no es cierto boxedil 10 peleas se van a disputar 10 peleas se van a disputar verdad en el gimnasio del liceo San José a contar de las 20 horas del viernes que ya le voy a contar valor de las entradas 10 mil pesos general por lo tanto hay que llegar temprano no es cierto no hay otra alternativa y esto va a tener la presencia de pugilistas de Río Gallegos Valdivia Patagonia Evolution que nos organiza Héctor Chocolate Fernández y la actividad y la actividad no es cierto se va a llevar a cabo se lo comento de inmediato esto va a ser no es cierto el día sábado 25 de febrero el 22 está llegando Daniela La Leona Asinjo evento que organiza Patagonia Evolution así que actividad para todos los gustos se viene muy muy pronto aquí en la comuna de Punta Arenas LZ muchas gracias Luis Alberto Soñino Patricio Antonio muy gentil muy amable como siempre un gusto ¿cuántos combates me dijiste cuántas peleas? 10 así es mañana no tienen el programa deportivo con Dinón no, no hemos hecho un azueto están en receso de vacaciones estamos en receso estamos al igual que Progreso hemos entrado en etapa de receso así es bueno pero van a seguir me imagino que sí espero que siga también muchas gracias un agrado buenas noches señor Soñiga el programa deportivo un fin de semana con Luis Alberto Soñiga nos vamos a separar y después seguimos informando Renueva tu lugar de estudio en Sánchez y Sánchez comienza el 2023 con un nuevo escritorio sillas gamer mesas de juego libreros para mantener en orden este nuevo año de estudio ven a escoger tu nuevo escritorio o revisa nuestro catálogo online en www.sanchezysanchez.cl y entérate de todas nuestras ofertas y productos nuevos empieza el año con el pie derecho y renueva tu espacio en Sánchez y Sánchez somos magallánicos nueva tienda en Zona Franca Fashion Factory llega a revolucionar la moda masculina en Punta Arenas con marcas exclusivas Tommy Hilfiger Calvin Klein y Polo Cambridge encuéntranos en el corazón de Zona Austral Módulo 27 y déjate sorprender por estas grandes marcas que tenemos para ti en Fashion Factory te estamos esperando Especial Jardín en Crossur Zona Franca herramientas manuales horquillas tijeras y palas herramientas eléctricas como cortapasto orilladoras y cortacetos gran variedad de maceteros en diferentes formatos invernaderos para cultivar y cuidar tus plantas plantas artificiales desde 15 y hasta 110 centímetros de alto además mangueras conectores y aspersores lo que necesitas está en Crossur Zona Franca hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar Granjas de la Sierra alimentos saludables prácticos ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día Granjas de la Sierra lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar Sácate un 7 este regreso a clases con Cosme Nocera más de 80 años al servicio de la familia magallánica y la tienda más conveniente te esperamos con artículos de calidad para satisfacer las necesidades de uniformes y artículos escolares en nuestros locales de tiendas zapatería y librería encuentra todos los útiles escolares que tus hijos necesitan en un solo lugar y los uniformes de todos los establecimientos educacionales de Punta Arenas junto al mejor crédito y facilidades de pago Cosme Nocera te esperamos en nuestros locales de calle Borries con la atención y la calidad de siempre ITV Patagonia siempre cerca tuyo para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales que no te lo cuenten a medias infórmate en nuestros medios digitales a ver la red de organizaciones de voluntariado Chile particularmente aquí en Punta Arenas con una manera de agradecer a todos los que han colaborado porque esos aportes van a ir para quienes han visto afectados por los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país particularmente para quienes están en la localidad de Santa Juana que está ubicado en la región del Bío Bío bueno ofrecieron un acto artístico números muy bonitos esto en la costanera del río de las minas intervención folclórica tributo a Elvis Presley argentino banda tributo a Marco Antonio Solís y múltiples artistas más fueron parte del show ofrecido en el domo pasaje Las Marías 0385 todo esto como agradecimiento a la comunidad magallánica por las donaciones realizadas para poder ayudar a la comunidad Santa Juana localidad que se ha visto fuertemente afectada por los incendios forestales que afectan al norte de nuestro país ahora en este momento en el domo estamos viviendo digamos el término de campaña que se hizo Punta Arenas Ayuda Santa Juana donde se está recolectando digamos todo lo que son alimentos no perecibles y artículos de aseo personal esto es una campaña que va directamente digamos a la localidad del nombre Santa Juana donde prácticamente el 80% de las cosas sean con el incendio o sea siendo digamos damnificadas las personas El pase de entrada al evento llevar donaciones al lugar donaciones que sin contar con lo recolectado en la jornada de hoy suman un aproximado de 2.500 kilos de víveres y 5.000 litros de agua que fueron recolectados en los distintos puntos de acopio Estuvimos en 6 supermercados los voluntariados y su centro de acopio era la red de voluntarios en el pasaje 1 de Jardín de la Patagonia y también estuvieron las uniones comunales con su respectiva junta de vecinos 27 junta de vecinos se sumaron estuvo los reservistas los reservistas ya entregaron su aporte ellos estaban en Cobadonga 070 y también se unieron las mujeres las mujeres de la coordinadora feminista Las donaciones se seguirán juntando hasta la medianoche y se espera que más personas se hagan parte de esta noble causa para quienes más lo necesitan en estos momentos Un momento oportuno para que se recuerde que desde las 10 de la noche nuestro canal como todos los canales de televisión en el país por lo demás está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años la temperatura baja más bien la sensación térmica no muy grata algo de viento también y de precipitaciones no fue impedimento para la celebración del 91 aniversario de la Reserva Forestal Magallanes Entre turistas el bosque nativo y un forestín algo perdido en la jornada de hoy se celebró un nuevo aniversario de la Reserva Nacional Magallanes lugar que resguarda el inicio del río de las minas y provee de aire limpio a la ciudad de Punta Arenas para nosotros es súper importante porque hace 91 años fue creada esta área silvestre protegida que bueno su misión es cuidar la cuenca del río de las minas así que estamos súper contentos y creemos que es súper importante que la comunidad bueno aparte venga a caminar a conocer y aparte nosotros somos un pulmón verde dentro de la ciudad para celebrar este nuevo año del parque CONAF estuvo regalando 30 pequeños arbolitos ciprés además de entregar bolsitas con un calendario magnético y stickers en el lugar también realizaron charlas geológicas para que la gente pueda ir viendo los diferentes procesos naturales que vivió la tierra de ese sector bueno pretendemos hacer charlas geológicas a partir de las diferentes rocas que se han encontrado acá en la reserva también hacer unos tours geológicos va a depender un poco de las condiciones climáticas pero esperemos que durante el mes de febrero estaremos realizando más tours un lugar para pasear conocer nuestra naturaleza y pasar una linda tarde en familia es lo que ofrece la Reserva Nacional Magallanes que va en camino a cumplir un siglo de vida esta vuelta a clases todo lo que necesitas lo encuentras en Sánchez y Sánchez punto CL cuadernos lápices pegamentos y toda la lista de escolares está en tu tienda favorita Sánchez y Sánchez no lo pienses más que la vuelta a clases sea entretenida con los productos que tenemos preparados para tus hijos en triple W punto Sánchez y Sánchez punto CL somos magallánicos óptica y centro visual UV Optic desde siempre con la tecnología más avanzada 21 años en la región ofrecemos amplia variedad de lentes ópticos lentes de sol contactología avanzada cristales de máxima calidad junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual ahora contamos con el equipo más avanzado para la toma de medidas para fabricar lentes de última generación y máxima tecnología ofrecemos el servicio de atención y prescripción de lentes ópticos o de contacto con consultas completamente equipadas y profesionales altamente capacitados óptica y centro visual UV Optic Servicios Funerarios Proteger Somos una atención inmediata y personalizada las 24 horas del día capaces de resolver todos los detalles Somos un especializado equipo técnico y mano a su servicio para una completa solución funeraria Somos su apoyo para el más lindo homenaje y la mejor despedida Anticipe con nosotros decisiones importantes solo contáctenos ITV Patagonia siempre cerca tuyo para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales que no te lo cuenten a medias infórmate en nuestros medios digitales nos despedimos agradeciendo su compañía su preferencia como siempre ya llega en los datos del tiempo está lista y dispuesta muy bien Viviana Vargas Gutiérrez para entregar ITV Tiempo y después una película que tenga una muy buena semana nos vamos a reencontrar si nos quiere mañana que sabe por 21 horas con 25 minutos hasta entonces buenas noches que descanse nos vamos a ir con estas imágenes porque ya les contábamos que tal como ocurrió en Punta Arenas también en Puerto Natales hubo una muestra costumbrista chilota volvió la música el color la gastronomía chilota 11 y 12 de febrero se vivió esta versión que fue la 31 del festival costumbrista en última esperanza se sintió esto en la comuna de Natales se efectuó en Javira Carrera 1487 fue una ocasión muy especial para compartir en familia bienvenida para la comunidad natalina y para los visitantes que disfrutaron de deliciosa comida característica chilota se bailó música folclórica música chilota en particular también música ranchera y se pudo comprar productos artesanales en los diferentes módulos que se ubicaron en ese recinto repito tal como ocurrió en Punta Arenas también sucedió ayer y hoy en la ciudad de Puerto Natales especialmente se disfrutó de la música y la gastronomía chilota y es muy rica la gastronomía chilota por lo demás que ha demostrado que se elige el vino por el color el pan por el olor y todo por el sabor muy buenas noches de la música Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Zona Austral Servicios Funerarios Proteger Presentaron ITV Noticias Central Sánchez